¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Hoy día en la clase de matemáticas, hoy día 9 de julio, vamos a agrupar por formas. Acá tengo varios objetos. ¿Sí? Sí, vamos a clasificar por formas. Yo tengo objetos, círculos, tengo cuadrados, ¿sí? A ver, acá tengo una pandereta. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Círculo. Acá tengo una libretita. ¿Qué forma tiene? Cuadrado. Acá tengo otra libretita. ¿Qué forma tiene? Cuadrado. Acá tengo un tupper. ¿Qué forma tiene? Círculo. Acá tengo mi cinta. ¿Qué forma tiene? Círculo. Acá tengo un cartoncito forrado. ¿Qué forma tiene? Cuadrado. Acá tengo mi hilo dental. ¿Qué forma tiene? Círculo. Y acá tengo una agenda. ¿Qué forma tiene? Cuadrado. Muy bien. ¿En qué lado están los cuadrados? En el lado derecho. ¿Y en qué lado están los círculos? En el izquierdo. He agrupado todos los círculos. Y acá, todos los cuadrados. Muy bien, niños. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento.